Este domingo 12 de junio se realizará el control de tiro en la modalidad de carabina tendida en el club internacional programado por la Federación Verónica de Tiro. El entrenador Emilio Pacheco nos dio los detalles acerca de este evento deportivo en donde participarán los referentes de este deporte a excepción de Alexia Arenas. El día domingo se está realizando un nuevo control programado por la Federación Verónica de Tiro que se va a la actividad del campeonato de la Copa Sudamericana desde el 1 de octubre y donde estarán participando nuestros mejores deportistas. Bueno, el día domingo 12 estarán participando nuestros mejores deportistas. Calculamos que deben ser los 10 tiradores que disparan carabina tendido. Y entre ellos está Sara, Daniel, Andrea, Alexia está de viaje, ha ido por razón de estudio a Colombia. Estará Jonathan Riz, Lucía Cruz, Ángela Sofía Agüero y otros tiradores más. Asimismo, se tendrá la oportunidad de captar a nuevos talentos para que puedan demostrar sus habilidades en el Grand Prix del Club Internacional. Y asimismo, los deportistas buscarán el puntaje necesario para poder clasificar al Sudamericano en Chile. Bueno, los talentos ya se vienen desarrollando ahora para el Grand Prix, que es en el mes de septiembre. Ya estaremos mostrando las virtudes de estos nuevos deportistas. Y también en este control, cada tirador está tratando de hacer sus mejores puntajes para ingresar al ranking nacional que clasifica para la Copa Sudamericana realizada en el mes de octubre en Santiago de Chile. De igual forma, el entrenador destacó lo logrado por Sara Vizcarra, quien logró romper el récord nacional. Y espera que así como ella, los demás deportistas puedan superarse para poder destacar. Sí, exactamente. El día domingo, Sara mejoró su propia marca de 411 puntos. Batió su récord por 4,8 puntos, ya que es una marca de alto nivel. Esperemos pues seguir trabajando para que nuestros deportistas sigan superando sus marcas. Queremos que Arequipa siga manteniendo la hegemonía que hasta ahora viene mostrando en los campeonatos nacionales.